Olam 7 Televisión Internacional Presenta Meditaciones de la Tarte Programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores Para fomentar tu relación con Dios Olam 7 Sanando, Educando y Reconciliando Buenas tardes cada uno de ustedes en esta tarde Estamos felices y contentos de aquí de Alejandra, California, Los Ángeles Para donde quiera la señal esté llegando Que el Señor te bendiga amigo hermano Es una bendición que podamos estar listos para tener la meditación de la tarde Es verdaderamente un privilegio que Dios nos da para poder tener este tiempo Para compartir la palabra de Dios Un abrazo para todos, que el Señor los bendiga Y que el Señor pueda darnos la bendición que le ha prometido darnos en este día Así que estamos listos para pedir la presencia del Espíritu Santo Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre O Padre en esta tarde venimos con corazones agradecidos Gracias Señor porque tenemos la vida Sabiendo que muchas anoches pasaron al descanso Pero nosotros estamos contentos porque podemos alabarte y glorificar tu nombre Gracias Padre por la oportunidad que nos diste de levantarnos con salud Gracias por esa bendición Y gracias por estar al control de este mundo Muchas gracias Padre En esta tarde queremos pedirte una bendición especial que nos des de tu Espíritu Santo Que el Espíritu Santo sea el que hable a través de tu palabra Que el Espíritu Santo pueda darnos un discernimiento correcto de la palabra de Dios Señor, quédate con nosotros Entrego mi vida, mi corazón y todo mi ser en este momento Señor, creyendo la promesa que tú has dicho Pedir deseo dará Así que Señor aquí estoy Tómame como tu instrumento Permite que todo lo que hable Pueda ser para bendición de cada uno de aquellos Que van a escuchar este mensaje En el nombre de Jesús Lo pedimos todo Amén Así es amigo hermano Que bendición es que podamos estar ya nuevamente Listos para tener la meditación de la tarde Bueno, en esta tarde tenemos un tema muy precioso ¿Sabes? Bien precioso el tema de esta tarde Siempre digo muy precioso Porque verdaderamente es una bendición Que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra Tanto con amonestaciones como también con su amor Con su paciencia que Él tiene para nosotros Y el tema de esta tarde es No tenemos tiempo que perder Despertar Despertar Ese es el tema No tenemos tiempo que perder amigo hermano Ya no hay tiempo Los relojes antes decían Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Ahora los relojes dicen No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo Es verdad No hay tiempo Es verdad, no hay tiempo Por eso el tema de esta tarde No tenemos tiempo que perder ¿Cuán importante es eso? No tenemos tiempo que perder Amigo hermano Es muy importante Despertemos Despertar es el tema No tenemos tiempo Despertar Porque el tiempo que tenemos Ya está avanzada la noche Dice la Biblia Y vamos a entrar al tema de esta tarde Y dice allí en Josué Capítulo 24 15 Y mira lo que dicen estos versículos Cuán importante es este tema Y si mal os parece Servida Jehová Escogeos hoy A quien sirváis Eso es una decisión Que hoy Tú y yo Debemos tomar Si mal os parece Dice Servida Jehová Escogeos hoy A quien sirváis Si a los dioses Que sirvieron Que sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero yo Y mi casa Dijo Josué Yo y mi casa Serviremos a Jehová Amigo hermano Yo espero que Tú Y yo De verdad Hoy hagamos La decisión De servir a Jehová De todo corazón Con todo el alma Y con toda la mente Porque ya Verdaderamente Dios está cansado De esperarnos Dios ya está cansado De que Decimos Si lo amamos Y de repente A sabiendas Que a él No le agrada Hacemos las cosas Pero yo Creo Que el señor Nos ama mucho Y él nos ha dado Este tema Para que Reflexionemos Que hagamos La decisión Como Josué De servir a Jehová Yo y mi casa Dijo Josué Serviremos a Jehová Que lindo ¿Verdad? Que maravilloso Y luego Fíjate Lo que dice Allí En Éxodo Cuando Dios Saca El pueblo De Israel En Éxodo 19 Capítulo 19 Y verso 4 Cuando está Él Cuando Él está Dando La ley Bueno Dice ahí Vosotros Viste Lo que Hice A los Egipcios Que dice La Biblia Le dice Al pueblo Vosotros Viste Lo que Hice A los Egipcios Y como Os tomé Sobre alas De águila Y os He traído A mí O sea El pueblo Le recuerda Dios Le recuerda Al pueblo Que siempre Recuerde Como Él Los sacó Con alas De águila Y luego Dice allí Y os He traído A mí Eso es Bien importante Sabes Como Dios Nos saca Y de donde Nos saca Para ir Para llevarnos A Él Hay cosas Que nosotros En la realidad No ponemos Atención Porque si Pusiéramos Atención Como Dios Nos ha sacado De las Tinieblas De estar Adorando Tal vez A imágenes De madera De tiesto O yo que sé Creyendo En En cosas Que ni tan Siquiera Son Cosas Para que Nosotros Pudiéramos Adorar De verdad Si nosotros Entendiéramos Eso Nosotros Viviéramos Agradecidos Porque el Señor Nos recuerda En toda la Biblia Y luego Dice Vosotros Viste Lo que hice A los Egipcios Como lo sacó Él Verdad Como Como hizo Y como Os tomé Sobre alas De águila Y os He Traído Dice A mí Cuán Importante Es eso Dios Nos trae Hacia Él Ahora Pues Y ahí Viene El consejo Ahora Pues Que dice El verso Cinco Ahora Pues Si Vieres Oído Oído A mi Voz Cuán Importante Es esto Sabes Si Vieres Oído A mi Voz Y guardar Es mi Pacto Vosotros Seréis Mi Especial Tesoro Sobre Todos Los Pueblos Porque Mía Es toda La Tierra Fíjate Lo que El Señor Dice Mía Es toda La Tierra Si Damos Oído Nosotros La Biblia Y esa Y esa Cita La encontramos Nosotros También En primera De Pedro Donde Dice Él Que Somos Su Especial Tesoro Sabes Pero El Verso 6 Dice Y Vosotros Me Seréis Un Reino De Sacerdotes Que Dice La Palabra Vosotros Me Seréis Un Reino De Sacerdotes El Verso 6 Un Reino De Seréis Un Reino De Sacerdotes Y Gente Santa Estas Son Las Palabras Que Dirás A Los Hijos De Israel ¿Qué es Lo que Hay que Decirle Al Pueblo? Que Verdaderamente Dios Está Esperando Encontrar Gente Santa Que Sea Un Real Sacerdote Real Sacerdote Pueblo Santo Entonces Entonces Dice Dice Verso Porque Vamos A Ir Hasta El 8 Entonces Vino Moisés Y Llamó A Los Ancianos Del Pueblo Y Expuso En Presencia De Ellos Todas Estas Palabras Que Jehová Mandó Y Todo El Pueblo Respondió A Una Y Dijeron Todo Lo Que Jehová Ha Dicho Haremos Y Moisés Repidió A Jehová Las Palabras Del Pueblo Sabes El Pueblo O Sea Dijo Todo Lo Que Jehová Ha Dicho Haremos Y Sabes Y Es Triste Porque A A Nosotros También Se Nos Dice ¿Verdad? Mira Lo Que La Palabra De Dios Dice Esto Es Y Esto Y Decimos Si 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 Lo Vamos A Hacer Pero Sabes Por Un Oído No Dentra Y Por Otro No Sale Que Triste No Es Triste Porque El Señor Está Esperando De Su Pueblo Que Espera Jehová Que Nosotros Seamos Un Pueblo Santo Agradable A sus Ojos Y es Que Es Importante Sabes Yo Quisiera En la Realidad Quisiera Que Si Pudiéramos Tener Comentario Allí Vamos A ir A Gálatas 4 4 Porque Porque Es Important Que Nosotros Entendamos Que Tanto En el Antiguo Testamento Como En el Nuevo Nosotros Podemos Ver Como Dios Nos Habla Dice Dice Acá Pero Cuando Vino El Cumplimiento Del Tiempo Que Dice La Palabra Cuando Vino El Cumplimiento Del Tiempo Dios Envió A Su Hijo Nacido De Mujer Y Nacido Bajo La Ley Que Dice Cuando Vino El Cumplimiento Del Tiempo Es Importante Eso Sabe Cuando Dios Dios En la Realidad Había Prometido La Promesa De Enviar A Su Hijo Y Como Siempre El Señor Cumple El Señor Es Fiel Amigo Hermano Él Es Fiel Él Lo Que Dice Él Lo Cumple Pero Ahora Mira Es Interesante Porque La Palabra De Dios Es Clara Yo Quisiera Que Vayamos Allí A Mateo 10 7 Mira Lo Que Dice Mateo 10 Capítulo 10 Y Verso 7 Dice Así Y Y Yendo Predicar Diciendo El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Que Dice La Palabra De Dios Que Es El Mensaje Que Dios Está Dando En Esta Tarde Dice 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 Yendo Predicar Diciendo El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Cuán Importante Es Eso Que Nosotros Sepamos Verdaderamente Que El Reino De Los Cielos Dijo Jesús Se Ha Acercado Sabes Cuando Jesús Dijo Eso Él Estaba Presente Él Dijo El Reino De Los Cielos Está Aquí Dice En Otro Versículo ¿Por Qué? Porque Allí En Marcos En Capítulo Uno Verso Quince Es Que Es Importante Hacer Una Decisión En El Corazón De Que De Servir A Jehová Capítulo Quince Y Verso Capítulo Uno Verso Quince Dice Así Diciendo El Tiempo Se Ha Cumplido Que Dijo Jesús El Tiempo Se Ha Cumplido El Reino De Dios Se Ha Acercado Arrepentidos Y Creer El Evangelio Ah Que Mensaje No Decide Hoy A quien Vas A Servir Si A los Dioses De Los Amorreos Que Sirvieron Vuestro Padre O A Los A O Dijo Josué Yo Que Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Aquí En El Mensaje Es Decide Hoy A Quien Sirva Dice La Palabra La Proclamación Del Segundo Advenimiento Dice Así Despertada La Gente Para La Preparación ¿Cuál ¿Cuál Es El Mensaje El Tiempo Se Ha Cumplido Hoy Ya La Biblia Lo Dice Despertada La Gente Para La Predicación Para La Preparación Vivimos En En La Terminación De La Historia De Esta Tierra Que Dice Vivimos En La Terminación De La Historia En Esta Tierra La Profecía Se Está Cumpliendo Pronto Cristo Vendrá Con Poder Y Grande Gloria No Tenemos Tiempo Que Perder ¿Te Das Cuenta? Ese Es El Tema No Tenemos Tiempo Que Perder Resuene El Mensaje Con Fervientes Palabras De Amonestación ¿Qué Dice La Biblia? Que El Mensaje Debe De Resonar Con Grandes Palabras Como Dice Allí Resuene El Mensaje Con Fervientes Palabras De Amonestación La Palabra De Dios Nos Invita A Que Cada Uno De Nosotros Hoy Entendamos Que Estamos Viviendo En Tiempos En Tiempos Verdaderamente Críticos El Tiempo De Él Se Ha Acercado Por Doquiera Debemos Persuadir A Los Hombres Arrepentirse Hay Que Llevar El Mensaje Y Cuál Es El Mensaje Arrepentido Porque El Reino De Dios Se Ha Acercado Dice Arrepentirse Y Huir De La Ira Que Vendrá Que Dice Huir De La Ira Que Vendrá Tienen Almas Que Salvar Es El Consejo O Perder No Hay Indiferencia En Este Asunto El Señor Llama A Obreros Que Estén Lleno De Un Propósito Ferviente Y Decidido Que Un Propósito Ferviente Y Decidido Decida La Gente Que Este Que Este Preparada A Tiempo Y Fuera De Tiempo Con Las Palabras De Vida En Nuestra En Nuestros Labios Y A Decir A Los Hombres Y A Las Mujeres Que El Fin De Todas Las Cosas Está A Las Puertas Que Te Parece Ese Es El Mensaje Hay Que Hay Que Predicar Este Mensaje Cuál Mensaje El Tiempo Se Ha Acercado Decir Dice Decida La Gente Porque Porque Verdaderamente El Señor El Señor Llama A Obreros Que Estén Lleno De Un Propósito Ferviente Y Decidido Estás Con Ese Propósito Amigo Hermano Te Decidiste En Tu Corazón Es La Pregunta Para Ir A Contarle A La Gente Para Decirle A La Gente La Gente Tiene Que Conocer Este Mensaje Cuál Mensaje Arrepentido Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Está Pronta La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Y Luego Dice Ahí Decida La Gente Que Esté Preparada A Tiempo Y Fuera De Tiempo Si Amigo Hermano Debemos Estar Preparados A Tiempo Y Fuera De Tiempo Con Las Palabras De Que De Vida En Nuestros Labios Y De Decir A Los Hombres Y Las Mujeres Que El Fin De Todas Las Cosas Está A Las Puertas Que Lindo Mensaje Que El Señor Quiere Que Cada Uno De Nosotros Estemos Dando En Este Tiempo Sabes Verdaderamente El Señor Sabe Por Qué Y Para Qué Porque Él Sabe Que Él Está Viniendo El Señor Está A Las Puertas Y Y Tú Tú Y Yo No Estamos Preparados Fíjate Que Allí En Hechos 3 24 Hechos 3 24 Mira Lo Que Dice Hablando De Lo Mismo Para La Preparación Para Cada Uno De Nosotros Hechos 3 24 Dice Así Y Todos Los Profetas Desde Samuel En Adelante Cuantos Han Hablado También Han Anunciado Estos Días Vosotros Sois Los Hijos Que Dice La Palabra Todos Los Profetas Fíjate Déjeme El Versículo 24 Ahí Por Fíjate Todos Los Profetas Desde Samuel En Adelante Cuantos Han Hablado También Han Anunciado Estos Días Si Mi Hermano Todos Los Profetas Dieron Estos Mensajes De Alarma Y Luego Dice El Verso 25 Vosotros Sois Los Hijos De Los Profetas Que Dice Nosotros Somos Los Hijos De Los Profetas Y Del Pacto Que Dios Hizo Con Vuestros Padres Diciendo Abraham En Tus Simientes Serán Benditas Todas Las Familias De La Tierra Esa Fue La Promesa Que Dios Le Dio Abraham En Tu Simiente Serán Benditas Todas Las Simientes De Tierra Todos Todos Los Hijos Que Abraham Iba A Tener Iban A Ser Benditas En Que Hasta El 26 Vamos A Seguir Leyendo Ahí Dice El Versículo 26 Dice Así A Vosotros Primeramente Dios Habiendo Levantado A Su Hijo Lo Envió Para Que Os Bendijese Fíjate Que Versículo Este A Vosotros Primeramente Dios Habiendo Levantado A Su Hijo Lo Envió Para Que Os Bendijese A Fin De Que Cada Uno Se Convierta De Su Maldad Por Eso El Mensaje Es Que Dice El Tema Dice No Tenemos Tiempo Que Perder Porque Verdaderamente Jesús Vino A Esta Tierra Murió Padeció Aquí En Esta Tierra Por Cada Uno De Nosotros Pagó Por Tu Pecado Y Por Mi Pecado Y Está Pronto A Venir Por Eso Arrepentido Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Es Importante Eso Important Nosotros Debemos Entender Que La Venida Del Señor Está Las Puertas Allí En En El Capítulo Diecisiete De De Hechos Hechos Diecisiete Treinta Fíjate Lo Que Dice Después De Esto Yo Creo Que Los Comentarios Que Tenemos Ahí Por Favor Dice Diecisiete Treinta Dice Dice Así Pero Dios Habiendo Pasado Por Alto Los Tiempos De Esta Ignorancia Ahora Manda A Todos Los Hombres En Todo Lugar Que Se Arrepientan Por Cuanto Ha Establecido Un Día Que Dice La Biblia Dios Dice Pero Dios Habiendo Pasado Por Alto El Pasa Por Alto Nuestra Ignorancia Sabes En La Realidad El Señor Es Bueno El Pasa Por Alto Nuestra Ignorancia Ahora Manda Al Pasar Por Alto Nuestra Ignorancia Ahora Manda A Todos Los Hombres En Todo Lugar Que Se Arrepientan Cuán Importante Es Eso Y Luego Dice Ahora Si Vamos A El 31 Dice Así Por Cuanto Ha Establecido Un Día El Señor Ya Tiene Un Día Hermano Que Estás Ahí Él Ha Establecido Un Día En El Cual Juzgará Al Mundo Con Justicia Por Aquel Varón A Quien Designó Dándose A Todos Con Haberle Levantado De Los Muertos Que Lindo Mensaje Sabes Él Dice Por Cuanto Él Ha Establecido Un Día Él Ya Tiene Un Día Para Venir El Cual Juzgará Al Mundo Con Justicia El Señor Es Justo Sabes Él Es Justo En Aquel Día No No Podemos Decir Es Que Yo No Sabía Mira Este Evangelio Tiene Que Predicarse Por Eso Los Comentarios En La Realidad Todos Son Y Predicar Este Evangelio A Toda Nación Tribu Lengua Y Pueblo Porque Porque El Señor Es Justo Y Bueno Él Quiere Que Todos Lleguemos Al Conocimiento Pero No Solo Al Conocimiento Sino También Al Arrepentimiento Ahí Está La Clave Ahí Está La Clave En El Arrepentimiento Dice Preservemos Nuestras Almas En El Amor De Dios Cuán Importante Es Eso La Nota De Amonestación Debe Ser Dada La Verdad No Debe Languidecer En Nuestros Labios Eso Es Cierto Debemos Despertar A La Gente Para Que Haga Una Preparación Inmediata Que Dice El Consejo Y Estas Son Inspiraciones Divinas Sabes Dice Porque Poco Nos Imaginamos Lo Que Está Delante De Nosotros Porque Debemos Dice Debemos Despertar A la Gente Para Que Haga Una Preparación Inmediata Porque Porque Poco Nos Imaginamos Lo Que Está Delante De Nosotros Estoy Tan Convencida Como Siempre De Que Vivimos En El Último Remanente Del Tiempo Presente Cada Maestro Una Una Puerta Abierta Ante Todos Los Que Quieran Venir A Jesús Arrepintiéndose De Sus Pecados Que Mensaje Mi Hermano Verdaderamente El Señor Es Bueno Sabes El Pasa Por Alto Nuestros Pecados Para Qué Para Que Nos Arrepintamos Para Que Vayamos A Él Él Quiere Que Cada Hijo Suyo Cada Hijo Suyo Que Se Dice Cristiano Que Comparta Este Mensaje Decirle A La Gente Llevarle A La Gente Este Mensaje ¿Por Qué? Porque El Tiempo Está Cerca El Mensaje Del Señor Viene ¿Qué Dice? El Mensaje Del Señor Viene El Señor Viene Levantad Vuestras Cabezas Regocijaos O Queremos Pensar Que Los Que Oyen Las Gozosas Nuevas Que Reclaman El Amor De Jesús Se Sentirán Llenos De Gozo Inherrable Inarrable Y Glorioso Y Glorioso Estas Son Las Nuevas Regocijantes Nuevas Que Deberían Que Dice Estas Son Las Nuevas Regocijantes Nuevas Que Deberían Galvanizar Cada Alma Y Deberían Permitirse Deberían Permitirse En Nuestros Hogares Y Compartirse Con Las Personas Con Quienes Nos Encontramos En La Calle Mira Que No Hay Escusa Compartir Con Las Personas Que Con Las Personas Con Quienes Nos Encontramos En La Calle Que Noticias Más Gozosas Podrían Comunicarse Que Noticias Más Gozosas Podríamos Comunicar Tristemente A veces Nosotros No Compartimos Estas Buenas Nuevas ¿Sabes? Porque Tenemos Miedo A Que Nos Digan No Y Eso Va A Ser Siempre Quiero Decirte Porque Si tan Cierto Es Que Hay Quienes Están Deseando Tener Este Conocimiento También Hay Quienes No Quieren Saber Nada Pero La El Deber Tuyo Y Mío Es Compartir Estas Nuevas En La Calle En El Trabajo En La Peluquerilla Donde Quiera Que Vayamos Porque No Hay Tiempo Que Perder Hacer Resonar La Alarma En Todo El País Que Dice La Biblia Hacer Resonar La Alarma Es Importante Decida La Gente Que El Día Del Señor Está Cerca Y Que Se Ha Aproximado Con Mucha Prisa Nadie Quede Sin Amonestar Mira El Consejo De Dios Nadie Quede Sin Amonestar Nosotros Habríamos Podido Estar En El Lugar De Las Pobres Almas Que Están En Error ¿Qué Te Parece Y Eso Es Cierto Sabes Yo Por eso Agradezco Mucho A Dios Porque Este Hermano Que Me Llevó El Mensaje Pues Si Yo Estaba Estaba Perdida Pero Por La Gracia Por La Gracia De Dios Él Puso El Deseo De Este Hermano Por Muchos Años La Verdad Él No Me Hablado De 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 Estas Buenas Nuevas Pero Dios Tocó Su Corazón Y Fue Y Me Llevó Estas Buenas Nuevas Este Mensaje Y Eso Es Lo Que El Señor Quiere Que Tú Y Yo Estemos Haciendo Hoy Sabes Que Compartamos Estas Buenas Nuevas Que Las Llevemos Aquellos Que No Tienen Este Mensaje El Señor Pone En El Corazón Para Que Cada Uno De Aquellos Que No Le Conocen Le Conozcan De Acuerdo Con La Verdad Que Hemos Recibido En Más Abundancia Que Otras Personas Somos Deudores Por Lo Tanto Debemos Compartirla Con Ellas Que Somos Deudores Tú Y Yo Estamos En Deuda Con Dios ¿Por Que? Porque Tenemos Este Mensaje Y Este Mensaje Es Precioso Y Este Mensaje Es Para Vida Y Vida Eterna Y Sabes Nosotros Yo Siempre Digo Verdaderamente Dios Tiene Que Hacer Algo Con Nosotros Porque No Nos Duele Ver A Un Alma Perdida No Tenemos Tiempo Que Perder Los Poderes De Las Tinieblas Están Trabajando Con Intensa Energía Lo Crees O No Yo Lo Creo Y Satanás Avanza Con Astucia Para Sorprender A Los Que Ahora Duermen Si Mi Hermano Tal Como Hace Un Lobo Para Apoderarse De Su Presa Te Das Cuenta Tenemos Amonestaciones Que Debemos Dar Ahora Si Tenemos Amonestaciones Que Dar Tenemos Una Obra Que Debemos Realizar Ahora Porque Pronto Será Más Difícil Hacerlo De Lo Que Nos Imaginamos Y Fíjate Que Cuanta Verdad Hay En Esto Eso Es Una Verdad Me Recuerdo Cuando Recién Recién Yo Me Bapticé Se Me Hacía Muy Fácil Porque Desde Que Me Bapticé Siempre Me Gustó Andar Llevando Estas Buenas Nuevas A Las Personas Y Se Me Hacía Muy Fácil Encontrar Gente Para Estudiar La Palabra De Dios Todos Los Días ¿Sabes Que Tenía Todos Los Días Tenía Un Estudio Bíblico Los Siete Días A La Semana Yo Tenía Estudios Bíblicos Y ¿Sabes? Y Con Las Familias En Los Hogares Allí Me Recuerdo Se Me Viene A La Mente Esta Familia Que Tenía Cinco Niños Cinco Niños Y Los Dos Ellos Eran Siete Y Me Recuerdo En Este Momento Que Llegué Toqué Puerta Y Le Invité A Leer La Palabra De Dios Y Ella Con Gusto Me Dijo Pase Delante Pero De Repente Me Dijo Como Que Algo Pasó En Su Mente Y Me Dijo Ah Pero No 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 La Puedo Pasar Porque No Tenemos Donde Sentarnos Y Le Dije Ah Por eso No Hay Problema Y El Piso Le Dije Acaso No Los Podemos Sentar Ahí Todos Nos Sentamos Ahí Y Nos Ponemos A Estudiar Y ¿Sabes? Esa Familia Fue Una Bendición Una Bendición Tan Grande Que Llegó A Ese Hogar Que Todavía Me Recuerdo Mucho Estaban Tan Gozosos Y Tan Felices Porque Jesús Había Llegado A Su Corazón Y Verdaderamente Hay Muchas Familias Que Hoy Necesitan Es Cierto Que Hoy No Es Tan Fácil Como Antes Ahora La Gente Ni Los Muchachos Ni Los Padres Quieren Dar La Oportunidad Para Leer La Palabra De Dios Pero Sabes El Señor Tiene Hijos No Importa Aunque Nos Tiren La Puerta En La Cara Hay Una Puerta Que Se Va A Abrir ¿Por Que? Porque Todavía El Señor Está Tocando Corazones Por Eso No Es Porque Nosotros Querramos Sino Porque El Señor Toca Corazones El Señor Está Por Venir Oímos Los Pasos De Un Dios Que Se Aproxima Para Castigar Al Mundo Por Su Iniquidad Debemos Prepararle El Camino Desempeñado Nuestra Parte En La Preparación De Un Pueblo Si Mi Hermano Tenemos Que Hacer Esta Obra Cada Uno De Nosotros Somos Responsables Y Fíjate Lo Que Dijo Allá Y No Me Puedes Decir Yo No Puedo Decir Que A Ti No Es Que No Tengo Tiempo No Es Que No No Puedo Pero Si Voy A La Marqueta Como Dice Como Se Dice Verdad Voy A La Tienda Voy Al Salón De Belleza Voy También Al Gimnasio Y Bueno Voy A Todos Lados Y En Todos Lados Hay Gente Como No Voy A Poder Compartir Pero Tú Me Dices Y Cómo Compartir Amigo Hermano Lleva Una Revista Contigo Compártela Con Alguien Sabes Es Interesante Que la Gente Está Esperando La Gente Está Esperando Este Mensaje Algunos Me Me Recuerdo Que Hace Como Un Mes Fui A Arreglarme Una Muela Y La Doctora Y Le Digo Yo Porque Me Dijo Puede Venir Mañana En La Tarde Le Digo No No Puedo Dice ¿Por Qué Trabajas? Y Le Digo No Bueno Si Le Digo Si Trabajo Trabajo Pero Trabajo Ah Pues Me Dice Y ¿A Donde Trabajas? No Yo Trabajo Para Mi Dios Yo Voy A Predicar La Palabra De Dios Entonces Y Ella Dice Ah De Veras Se Puso Tan Contenta Y Me Dijo Ah Entonces Tú Puedes Orar Por Mí Ya Decía Yo En Mi Corazón Dijo Ella Así Y Dice Tú Puedes Orar Por Mí Yo Le Digo Con Mucho Gusto Vamos A Orar Y Estuvimos Orando Y Siempre Que Voy Y Ella Dice Ven Y Deja Revistas Aquí Trae Ponlas Aquí Sabes Cuán Importante Es Eso La Gente Tiene Que Conocer Este Mensaje Ya Sea De Gente Que Tiene Dinero Gente Que No Tiene Dinero Aquel Que De Verdad No Tiene Donde Vivir Todos Lo Necesitamos Todos Necesitamos Este Mensaje Por Lo Tanto Es Importante Es Segunda De Corintios Capítulo 6 Segunda De Corintios Capítulo 6 Y El Verso 1 y 2 Fíjate Lo Que Dice Allí Dice Así Pues Nosotros Como Colaboradores Suyos Os Exhortamos También A Que No Recibáis En Vano La Gracia De Dios Cuando No La Compartimos Mi Hermano Hemos Recibido La Gracia En Vano Porque No La No Estamos Recuerdas Que Allí Nos El Señor Dice Que A Uno Le Dio Dos Talentos Tres Talentos Y Todo Eso Verdaderamente El Señor Nos Ha Dado Los Talentos Para Que Nosotros De Una Manera O De Otra Los Pongamos A La Práctica Así Pues Nosotros Como Colaboradores Suyos Os Exhortamos También A Que No Recibáis En Vano La Gracia De Dios Y El Verso Dos Dice Así Dice El Verso Dos Porque Dice En Tiempo Aceptable Te He Oído Recuerda Cuando Yo Lo Necesitaba El Señor Me Escuchó Él Me Escucha Él Me Ha Escuchado Siempre Y En Día De Salvación Te He Socorrido Nos Recuerda Todas Estas Cosas He Aquí Ahora El Tiempo Aceptable He Aquí Ahora El Día De Salvación Estamos En El Momento Del Día De Salvación Por Eso Es Que Es Importante Que Tú Y Yo Compartamos Este Mensaje El Tiempo Verdad El Tiempo Aceptable Es Ahora Ahora Es Cuando Estas Almas Pueden Arrepentirse Arrepentidos Y El Mensaje Es Arrepentidos Porque El Reino De Dios Se Ha Acercado Ese Es El Mensaje Mi Hermano Mi Hermana El Mensaje Es Arrepentidos Cuán Importante Isaías 49 8 Mira Lo Dice Así Isaías 49 8 Dice Así Dijo Jehová En Tiempo Aceptable Te He Oído Y En El Día De Salvación Te Ayude Ajá Así Es Y Te Guardaré Y Te Daré Por Pacto Al Pueblo Para Para Que Restaures La Tierra Para Que Heredes Asoladas Heredades Que Lindo Mensaje Sabes El Señor Nos Recuerda Mucho Estas Cosas Porque Verdaderamente Cuando Nosotros Lo Necesitamos A Él Él Siempre Nos Oye Él Siempre Nos Escucha Nos Acepta Él No Nos Está Diciendo Bueno Mira Ahora Como Tienes Necesidad Vienes A No 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 Él Siempre Amigo Hermano Él Te Ama Mucho Él No Está Para Recriminarte Él Está Para Salvarte Para Salvarte De Las Garras De Ese Enemigo De Ese De Ese Enemigo Que Lo Único Que Trae Es Dolor Tristeza Tribulación Y Angustia Eso Es Lo Único Que Él Trae Sabes Por Eso El Señor Está Tratando De Rescatar Tu Vida Hoy Porque Hoy Es El Día Aceptable Hoy Es El Día De Salvación Recordemos Eso Que Hoy Es El Día De Salvación Y Dice La Palabra De Dios Allí En Isaías Capítulo 55 Verso 3 Fíjate Lo Que Dice Isaías 55 Verso 3 Dice Así Inclina Vuestro Oído Que Dice La Palabra Inclina Vuestro Oído Y Venid A Mí Y Oíd Y Vivirá Vuestra Alma Y Haré Con Vosotros Pacto Eterno Las Misericordias De David Cuán Importante Es Que El Señor Nos Recuerda Inclina El Oído Pon Atención Porque Sabes Una Cosa Nosotros Decimos Si Escuché Pero Mentira Un Momento Oímos Y al Ratito Ya Se Nos Olvidó Ya No Supimos De Que Era Porque No Le Pusimos Atención Por Eso El Señor Dice Inclina Tu Oído Inclínalo Pon Atención Y Luego Sigue Diciendo El Verso 6 El Si El Verso 6 Dice Versículo 6 Dice Así Buscada Jehová Que Dice La Palabra Busca A Jehová Mientras Puede Ser Hallado Llamarle En Tanto Que Estás Cercano Amigo Hermano Tú Tú Que Estás Allí Sabes Busca Jehová Es El Consejo Entre Tanto Que Estás Cerca Hoy Es El Día Que Él Está Cerca El Día De Mañana Será Demasiado Tarde ¿Por Qué? Porque El Día De Mañana Puede Ser Que Yo Estoy Hablando Ahora Y Mañana Estoy Lista Para Irme Al Cementerio Sabes Por eso Es Que La Biblia Dice Busca Jehová Dice Y Vuelve Otra Vez La Inspiración Divina Y Dice Toca La Trompeta En Sion Toca La Trompeta En Sion Pregonada Ayuno ¿Qué Es Lo Que Tenemos Que Hacer Amigo Hermano Tenemos Que Estar Viviendo En Un Tiempo Que Verdaderamente Con Un Corazón Contrito Y Dice Aquí Dice Con Ayuno Debemos Estar Ayunando ¿Por qué? Por Por Nuestras Familias Por Nosotros Mismos Por Aquellos Que Se Están Perdiendo Allá Fuera Debemos De Estar Ayunando Por Aquellos Jóvenes Que Están Tirados En La Calle Debemos De Estar Ayunando Para Que El Señor Tenga Misericordia No Solo De Nosotros Sino También De Ellos Llamar La Congregación No Solo Tú Ni Yo Todos Juntos Todos Los que Tenemos Esta Esperanza Bendita Reunida Al Pueblo Todos Juntos Unidos Santificar La Reunión Cuán Importante Eso Santifica La Reunión Eso Eso Important Juntada A Los Viejos Todos Parejos Aquí No Hay Excepción Juntada A Los Viejos Entre La Entrada Y El Altar Lloren Los Sacerdotes Quienes Son Los Sacerdotes Los Pastores Aquellos Que Llevan La Palabra Lloren Lloren Porque Deben De Llorar Los Sacerdotes Dice Deben Llorar Porque Las Almas Están Perdiendo Y Nosotros Estamos Nada Más Allí Haciendo Nada Pero ¿Qué es Lo que Tiene Que Hacer El Sacerdote Debe De Ayunar Para Que Todo El Pueblo Juntos Salga A Dar Este Fuerte Pregón Y Dice Lloren Los Sacerdotes Ministros De Jehová Todos Los Ministros De Jehová Te Consideras Un Ministro De Jehová Yo Por Lo Tanto Por La Gracia De Dios Me Considero Una Escogida Para Llevar Este Mensaje ¿Sabes? Y No Soy Digna Pero La Verdad La Palabra De Dios Lo Hace Digno A Uno Y Digan Perdona Jehová A Tu Pueblo Y No Pongas En Oprobio Tu Heredal Para Que La Gente Se Enseñore Intercedamos Como Intercedía Moisés Como Intercedían Estos Hombres Del Del Pasado Recuerdas Que A Moisés Dios Le Dijo Mira Moisés No Te Preocupes Este Pueblo Está Terminado Yo Lo Voy A Terminar Y Lo Que Voy A Hacer Es Que Te Voy A Dar Otra Nación A Ti Que Hizo Moisés Intercedió En Oración Y Ruego En Ayuno Y Silicio Clamándole A Él Que Perdonara Que Lo Perdonara A Él Y Que Perdonara A Su Pueblo Y Que Si Era Necesario Que Él Fuera Borrado Del Libro De La Vida Pero Que No Destruyera Al Pueblo Amigo Hermano Ese Hombre Verdaderamente Ya No Vivía Él Sabes Ya No Vivía Él Ya Vivía Cristo En Él Pero Tú Me Dices Si Cristo No Había Venido Si Mi Hermano Pero Cristo Es Desde Antes De La Fundación Del Mundo Estaba En El Corazón De Todo Aquel Que Iba A 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 No No Podemos Negar No Dios Quiere Que El Pueblo De Dios Esté Gimiendo Y Clamando Por Aquellos Que No Claman Someteos Pues A Dios Eso Es Lo Importante Dice La Palabra Someteos Pues A Dios Resistida Al Diablo Cuán Importante Es Esto Y De Vosotros Huirá Cuando Nos Sometamos A Él Entonces Someteos Pues A Dios Resistir Al Diablo Y De Vosotros Huirá Allegaos A Dios Y Él Se Allegará A Vosotros Pecadores Limpiá Las Manos Y Vosotros De Doblado Ánimo Purifica Los Corazones Afligidos Y Lamentad Y Llorad Vuestra Risa Se Convierte En Lloro Y Vuestro Gozo En Tristeza Humillado Delante Del Señor Y Él Os En Salsará Que Mensaje Verdaderamente Yo Al Estudiar Este Mensaje Fue Directamente Para Mí Cuán Cuán Importante Es Que Nosotros Hoy Humillemos Nuestras Almas Humillemos Nuestros Corazones Porque Porque Verdaderamente Necesitamos Necesitamos Estar En Ayuno Oración Y Ruego Santificado 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 Al Pueblo Dice La Palabra ¿Sabes? Dice El Mensaje Acontecerá En Aquel Tiempo Que Yo Escudriñaré A Jerusalén Con Con Linternas ¿Qué Está Haciendo El Señor Hoy? Escudriñando Dice Escudriñaré A Jerusalén Con Linternas Y En Otros Pasajes Dice Está Midiendo Y Castigaré A Los Hombres Que Que Reposan Tranquilos Como El Vino Asentado ¿Qué Va a Hacer El Señor Castigará Aquellos Que Están Deociosos En Otras Palabras Tranquilos Como El Vino Asentado Los Cuales Dicen En Su Corazón Jehová Ni Hará Bien Ni Hará Mal Has Escuchado Alguien Que Dice ¿Qué Días Están Diciendo Que Va A Venir Y No Viene Porque Yo Voy A Tener Que Estar Esos Alarmistas Es que Son Es Lo Único Que Puedo Decir Alarmistas Sabes El Mensaje Tiene Que Ser Una Alarma Tiene Que Hacer Levantar Al Pueblo Hacerlo Entender Como En Los Días De Noé Que En Los Días De Noé Dice La Biblia Estaban Comiendo Bebiendo Casándose Y Dándose En Casamiento Así De La Misma Manera Estamos Viviendo Hoy Pero Yo Quiero Terminar Allí Ya Se me Dejo El Tiempo En El Verso 7 Buscada Jehová Dice El Dos Buscada Jehová Mientras Pueda Ser Hallado Llamale En Tanto Que Está Cercano Deje Limpio Su Camino Y El Hombre Inico Sus Pensamientos Y Vuelva Se Jehová El Cual Tendrá De Él Misericordia Y Al Dios Nuestro Cual El Cual Será Amplio En Perdonar Que El Señor Te Bendiga Amigo Hermano Y Que Nos Ayude Para Poder Verdaderamente Consagrar Nuestra Vida Y Ayudar A Otro Padre Santo Que Estás En Los Cielos Gracias Señor Por La Bendición De Tu Paciencia Gracias Porque Con Amor Eterno Tú Nos Has Amado Y Nos Hablas Con Ese Amor Bendice A Cada Uno De Aquellos Que Se Dieron Cita Para Escuchar Este Mensaje Ayúdales Para Que Cada Uno De Ellos Pueda Prepararse Prepararse Ellos Y Preparar A Su Familia Y A Todos Los Que Están A Su Alrededor En El Nombre De Jesús Lo Pedimos Todo Amén Amén Metro Evangelización 3000 En La Biblia Encontramos El Gran Desafío Evangelístico Que Han Representado Las Ciudades A Quienes Desean Hacer Suya La Orden De Ir Y Predicar El Evangelio En La Actualidad La mayoría De Personas Viven En Las Grandes Metrópolis Debemos Aceptar Que Hoy Podemos Predicar A Cientos Miles Y Millones De Personas Que Están A Nuestro Alrededor Y Esto Lo Podemos Hacer Con Planes Muy Abarcantes Que Nos Desafíen A Una Obra Mayor Ya Están Listos Los Peces Ya Están Listas Las Redes Solo Faltan Los Pescadores Presentamos Metro Evangelización 3000 Todos Pueden Hacer Algo En Donde Más De 125 Ciudades Serán Impactadas Por El Mensaje De Salvación De La Verdad Presente Únete Acércate Y Forma Parte De Este Magno Evento Abre Tu Hogar Y Sed De Gran Luz El Señor Está Esperando Por Ti